Buenas noches, bienvenidos a una nueva capacitación de Ciber Perú. El tema de esta noche es fallas en planos estructurales que estará antes de iniciar con la capacitación, les comentamos que al finalizar les compartiremos el link para que puedan certificarse y obtener eh dicho sea el paso del certificado esta noche. Además podrán participar de los sorteos que estamos eh eh realizando cada miércoles. Ahora sí lo dejamos con Ronald para centrarnos en el tema de esta noche que es fallas en planos estructurales. Hola Ronald, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal César? Buenas noches. Buenas noches a todos los constructores. Bienvenidos a una nueva capacitación. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante. Ya sea que ustedes sean constructores o sean propietarios y planeen construir una edificación. Vamos a tocar puntos claves, puntos importantes de cómo podemos identificar si los planos se encuentran bien diseñados. Eh ¿Qué premio tenemos para el día de hoy César? Sí, eh, tenemos, por ejemplo, la, el premio que quedó pendiente de la capacitación del miércoles pasado, eh, también tenemos el premio, eh, de, para los que ingresen en esta capacitación, que es, eh, un, eh, taladro percutor eléctrico bóker y un Mercier Perú. Y, eh, también tenemos el premio de un láser veinte metros bouch y un Mercier Perú para los que ingresen a la capacitación del ocho de marzo. Perfecto. Entonces, bueno, ya saben constructores, el día de hoy tenemos un sorteo. Eh, ustedes que están aquí presentes pueden llevarse el taladro percutor, que va a ser muy útil seguramente para un operario carpintero, para que pueda abrir huecos a las, a las maderas, a las tablas, para que puedan pasar su alambre, o para que puedan hacer alguna perforación para anclar alguna columneta, si es que van a hacer una estructura, eh, o cualquier tipo de actividad en la casa también. Así que, tienen que estar atentos, deben quedarse hasta el final de la capacitación. Voy leyendo sus comentarios de qué parte del Perú se están conectando a esta transmisión. Veo personas que nos ven desde Cajamarca, veo ya varias personas que ven, hablan desde Cajamarca, nos saludan desde Cajamarca, desde qué parte de Cajamarca nos, se conectan, desde Celendín, eh, Chota, qué, qué, qué parte exactamente se conectan desde Cajamarca, eh, nos gustaría saber. Desde el Chimbote, Jesús del Valle también se conectan, bueno, siempre se conectan personas de Cajamarca, de Chimbote, Trujillo, Piura. Veamos quiénes más de otras partes de Perú se están conectando a esta transmisión. Recuerden que hoy vamos a hablar sobre las fallas en los planos estructurales, un tema que va a ser muy importante conocer para poder identificar planos que puedan estar mal diseñados y poder corregirlos a tiempo. Ustedes como constructores ya saben que hay veces encontrar estas fallas en campo lleva mucho más tiempo, nos da un dolor de cabeza, gastamos materiales, nos retrasamos, etcétera. Y hoy en día que existe la supervisión más continua que antes, antes había, era muy difícil poder contratar a un supervisor que pueda visitar los proyectos. Hoy en día los propietarios contratan a sus supervisores para que puedan ver si es que se está avanzando correctamente. Y si tenemos mal planos mal ejecutados, pues seguramente vamos a tener observaciones. Es por eso importante este tema, vayan conectándose, vayan pasando la voz de que ya hemos empezado, vamos a sortear, como bien lo dijo César, el día de hoy junto al aeropercutor y también van a poder participar para la siguiente capacitación, todos los que estén aquí presente, de un medidor láser de la marca Bosch. Ok, buenas noches desde Cañete. Desde Cañete se conecta Cindy Licas. Bueno Cindy, hoy día vas a aprender a cómo identificar las fallas estructurales que puedan existir en un plano que vayas a recibir para que tú puedas construir, no sé, coméntame también si eres, te dedicas a la construcción o estás aquí para que puedas aprender por qué planeas construir también, ¿no? Es para ambas personas este tema cae perfecto, así que tienen que estar atentos a todos los puntos más, voy a mencionar básicamente los errores más comunes que yo he encontrado al revisar diferentes planos estructurales. Esto, digamos, cuando son proyectos grandes, también ocurren, también suceden y en conversación con el supervisor vamos resolviendo esta falta de información que hay veces, incluso a los que revisan los proyectos en las municipalidades, se les pasa. También les voy a comentar algo que ocurre muy a menudo en las municipalidades que lamentablemente puede generar que estos planos lleguen a obra y sean obra donde se corrijan, ¿no? Es algo que ocurre muchas veces al momento de ejecutar un proyecto. Bueno, vayan conectándose, vayan pasando la voz, recuerden que aquí en los comentarios pueden dejarnos de qué parte del Perú se están conectando y también pueden etiquetar a sus compañeros o sus colegas para que se puedan unir a esta transmisión. Pueden también compartir en los diferentes grupos, hay una flechita en la parte del costado donde pueden dejar sus comentarios, donde ustedes pueden darle y compartirlo en sus diferentes grupos para que se vayan conectando. Yo ahora mismo voy a compartir en el grupo de Aprende Construyendo, ese grupo donde tengo una comunidad de constructores que siempre está dispuesto a capacitarse para que también puedan unirse, los voy a invitar a esta capacitación, también los voy a compartir en mi página personal para que puedan todos sumarse a esta capacitación y podamos juntos resolver dudas, porque aparte de lo que yo les voy a mostrar el día de hoy, también ustedes si tienen alguna consulta que hayan visto en sus planos, los pueden dejar en los comentarios para poder resolverlos el día de hoy y mañana que regresen al proyecto puedan empezar a resolver esos problemas. Sí, Ronald, solo para, disculpa, solo para mencionar, el premio, bueno, el sorteo de esta noche para los que ingresaron en la última capacitación es un, una tablet L, una tablet Lenovo M8 y un MERS Ciber Perú, el, lo del traslador es para la siguiente, para los que ingresen ahora y, y el sorteo se regresará en la siguiente capacitación. Perfecto, entonces, este, bueno, si han estado presentes en la capacitación anterior, el día de hoy también se van a poder llevar esta Lenovo a casa, esta tablet que, bueno, empezando el año escolar seguramente le va a quedar perfecto a las personas que puedan tener un hijo en casa y que justamente necesiten esta herramienta digital para que pueda utilizarlo y también, si actualmente los, todos los constructores ya están cambiándose al modo digital y revisan todos sus planos por el celular y, bueno, en una tablet, que es una pantalla un poco más grande, seguramente va a ser más sutil para poder visualizar mejor las características de los planos. Como siempre, vamos a tocar el, como primer punto, la problemática que resuelve este tema. Segundo punto, hablaremos sobre los diferentes antecedentes, definiciones que van a ir relacionado al tema, que ustedes deben saber para que se pueda comprender todas las observaciones que vamos a tocar. Y tercero, las observaciones comunes que les mencionaba, fácilmente ustedes van a poder identificar si es que esos planos se encuentran mal diseñados. Por último, daremos diferentes soluciones para que ustedes puedan evitar que esto ocurra en sus proyectos. Y quinto, algunas recomendaciones adicionales. Bueno, partamos ya con la problemática que resuelve este caso. Bueno, la falta de planos es una de las, de lo que podríamos tener como causantes de no construir adecuadamente un proyecto. Es importante tener siempre los planos en obra, no dejarnos guiar por lo que se puede, por más sencillo que sea el proyecto, por más pequeño que pueda ser, va a ser importante tener los planos, no solamente para poder realizar el proceso correcto, sino también para poder cotizar un costo estable, un costo justo de lo que se vaya a construir. Sin planos no podríamos realizar un metrado, sin planos no podríamos tener claro todo lo que vamos a hacer. Así que este problema de no diseñar un plano, poco a poco se está eliminando y ya muchas personas se dan cuenta de su importancia. Luego tenemos el uso de planos de otras edificaciones similares. Esto también es algo que ocurre mucho, no? Es algo que debemos evitar y que este si ustedes, si ustedes tienen proyectos similares, es importante que no se confíen y utilicen ese mismo plano, sino lo que deben hacer es poder diseñar sus propios planos, sus propios planos para que podamos nosotros construir algo que realmente hayamos diseñado y no adaptar los planos, porque en este tema de adaptar planos podríamos llevarnos a un error y es algo que no queremos. Por último, solo realizar planos de arquitectura. Es algo que también ocurre muy a menudo. Pensar que con la arquitectura ya nosotros en el camino vamos a empezar a realizar el diseño de los planos estructurales, sanitarios, eléctricos. No es así. Hay que tener todo claro, porque si no tenemos todo claro, entonces cómo podríamos cotizar, cómo podríamos calcular cuánto material va a ingresar a este proyecto. Es importante tener todos los planos. Recuerden que tenemos cuatro especialidades. Menciónme aquí de abajo cuáles serían estas especialidades. Estoy seguro que ya lo sabes, pero coméntalo porque seguramente algunos de nuestros constructores, algunos de nuestros compañeros no lo tienen claro y ayúdame a que ellos puedan resolver. y si no tienes claro, sería bueno también que me lo puedas realizar en los comentarios para que yo pueda revisar aquí y podamos tocar algo al respecto sobre los planos que ustedes deben tener en obra. En este caso, vamos a hablar netamente del plano estructural. Antecedentes. Vamos a tocar los antecedentes. Bueno, ya que estamos hablando de los planos estructurales, vamos a hablar sobre las normas que son la base para el diseño de los planos estructurales. Tenemos como primera norma la E020. Recuerden que todos estos reglamentos se encuentran dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones que ustedes pueden descargarlo en internet completamente gratis. Recuerden descargar la última versión. Es importante porque siempre cada año existe algunas actualizaciones, no de toda la norma en general, pero sí de algunos artículos. La norma E020 habla de las cargas, las cargas que nosotros vamos a asumir en este diseño. Por ejemplo, si nosotros vamos a diseñar una biblioteca, un lugar donde vamos a colocar varias bibliotecas, pues tendremos que tener en cuenta cuánto es la carga que debemos adicionar a esa losa, a esa estructura, para que pueda formar parte, para que pueda formar parte o para que pueda ser usada como una biblioteca. Acá tenemos, por ejemplo, vemos que si solamente son salas de lectura, consideraremos 300 kilogramos por metro cuadrado. Estas serían las unidades en las cuales vamos a nosotros considerar esta carga correspondiente al uso de una sala de lectura. Esto va a depender si son centros de educación, si son garajes, si son baños, almacenes. Va a depender mucho, incluso si son almacenes, si tú sabes que esos almacenes van a cargar una carga importante, una carga que seguramente no va a ser 500 kilos por metro cuadrado. Entonces, deberás considerar esa carga modificada y no necesariamente el que mencioné acá. Toda la información que se pueda recibir del proyecto va a ser utilizada para el diseño de la estructura. Y aquí va, tocamos de repente algo muy, muy importante y que justamente estaba yo realizando un informe sobre eso, era sobre los centros de estudio, los colegios que están siendo utilizados o las casas que están siendo utilizadas como colegios. Seguramente al salir de tu centro de trabajo, al salir de tu vivienda, vas a encontrarte con diferentes colegios privados. Y bueno, la falta de tener una educación pública buena, de calidad, generó esto, ¿no? Que se estos colegios privados no todos han sido, no todos, porque tampoco es, digamos, generalizar, pero no todos han sido diseñados para hacer un colegio. En muchos casos han sido diseñados para que puedan ser una vivienda. Y lamentablemente, en esta adaptación que se ha dado y la mala regulación que existe por parte del Ministerio de Educación, donde no toman, digamos, como parte importante revisar los planos estructurales y solamente revisan los planos de arquitectura, ¿no? Donde verifican si se cumple con los, el tema del aforo, las dimensiones de los pasadizos, las escaleras, etcétera, que también es importante. Pero si hablamos de seguridad, más importante va a ser el plano estructural. Y eso es lo que no revisan. En muchos trámites obvian revisar la parte estructural porque saben, saben que las, si revisamos la parte estructural de una edificación construida, es probable de que no pase y que no se avance. Es lamentable, pero es lo que sucede y, por ende, no solicitan estos planos estructurales. Y aquí vemos en esta norma, la E020, justamente dónde estaría el problema, ¿no? Las cargas que se asumen para cada uno de los usos, esta parte me quedó corta, la tabla es más larga, hay diferentes usos, hay más usos y más consideraciones con referente al peso que se va a considerar, ¿no? Acá dice la carga repartida en esa losa. Es más larga, falta el tema de las viviendas, donde se considera también 300 kilogramos por metro cuadrado, perdón. Bueno, es algo que no se tiene en consideración y es lamentable porque habla de que los muchos colegios privados no estarían preparados para ello. Coméntame aquí debajo si tú conoces alguno de esos colegios, si crees que lo que te estoy mencionando pasa realmente o quizás, por lo que digas, todo está perfecto, todos los colegios han sido bien diseñados. También sería importante para poder tener un conteo de la importancia de poder hacer realmente una inspección de los colegios, la parte estructural, antes de iniciar este inicio de clases, ¿no? Antes de empezar las clases. Seguramente tienes varios hijos o tienes hijos, primos, sobrinos, que van a empezar las clases ya la siguiente semana y, bueno, saber que nuestros hijos están en colegios que no están preparados para poder recibir un evento sísmico es preocupante. Yo hace poco recién he tomado conciencia de eso, claro, uno cuando está en el colegio no es ingeniero y no tiene ninguna noción de qué es lo que puede estar mal, pero si hago un repaso por mis colegios, por donde he pasado, me he dado cuenta de que muchos no han cumplido con compartir el reglamento. Buenas noches, Tommy Colomino, buenas noches, Roland, desde Frañafe, buenas noches, Vicente, bueno, se están conectando, aquí dice Talavera, Mauricio, Francisco, que es un fan destacado, veo que está siempre en las capacitaciones, muy bien, Talavera, él nos menciona las cuatro especialidades, ¿sí? Las cuatro especialidades, estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, ¿no? Son las cuatro especialidades básicas. Actualmente, ya que en diferentes regiones se ha, se está utilizando el sistema del gas, ¿no? de instalación de gas. Algunas municipalidades, como la de Lima, también está solicitando los planos de instalaciones de gas. Ahora, ¿quién realiza esta, esta especialidad? Coméntame aquí abajo, si sabes, y ya al final del video te comento quiénes son los especialistas que pueden realizar estos planos. Buenas noches, a ver quién más se está conectando, desde Chiclayo, Miguel Perleche, Máximo Ricardo, desde Lima, Metropolitana, ah, de Independencia, perdón. También se está conectando, ¿quién más se conecta? Víctor Campos, ¿qué tal, Víctor? Coméntenme también si los que están aquí en la capacitación, si estos más de 250 personas que están conectados en esta capacitación son de Lima, son de, son de, de qué distrito exactamente, para que podamos mapear en qué distritos más se conectan, y también qué tipo de labor realizan, son maestros operarios, maestros productores, perdón, son operarios de aldoñería, operarios de carpintería, operarios de pierrería, de qué operarios, qué especialidad realizan, son pintores, realizan algún diseño, son contratistas, es importante para poder conocer qué tipo de ejemplo podremos tocar en toda esta capacitación, como ves, nos hemos quedado aquí pegados un poco en la norma 020, pero esta parte refleja claramente por qué algunas edificaciones no pueden ser remodeladas para cualquier tipo de uso. ¿Qué pasaría, qué pasaría si nosotros remodelamos y le cambiamos el uso a una edificación? Y esto pasó justamente en el colegio que visité hace algunas semanas, donde pude notar que las losas se encontraran en pésimo estado, no porque el acero esté oxidado, simplemente porque la luz era muy larga, la casa era antigua, y el uso, el sobrepeso que le estaban dando, había generado que esta losa se deflecte y falle en un menor tiempo. No siempre todas las fisuras que vayamos a encontrar en los techos provienen de el óxido de las estructuras, en algunos casos también provienen de mal uso de la estructura. Ahora nos encontramos en la norma E030, esta norma es de diseño sismo resistente, este mapita seguramente ya lo conoces, nos refleja claramente la gravedad en la cual se encuentra cada región y cómo es que ataque el sismo a esas regiones. Justamente todo nuestro litoral es zona 4, es la más riesgosa, la que tiene mayor interacción con los sismos, donde se presenta mayor cantidad de sismos, y la parte verde, la parte de la selva, a diferencia de la zona 3, que es básicamente el Amazonas, tiene una parte de zona 3 porque también se reflejan sismos en esos lugares. Hay una falla tectónica por ese lugar y, bueno, siempre va a haber un movimiento también justamente en esa parte, no en toda la extensión. Es importante mapear dónde nos encontramos, de acuerdo al lugar donde nos encontramos, también vamos a diseñar el proyecto. Como ves, estos datos que vamos a ver aquí, vamos a verlo más adelante en los planos, es por eso conocerlos, saber qué significan, para poder ubicarlos, si realmente se han diseñado los planos o no han tenido en consideración la zona en la cual se encuentra nuestra vivienda. La norma E050, habla de los suelos y cimentaciones, habla de esta interacción que existe entre nuestra cimentación y nuestro terreno. Aquí un dato muy importante y es que si nosotros tenemos un suelo blando, un suelo débil, vamos a tener mayor interacción con el sismo, ya que las ondas sísmicas no tendrán retención, no habrá rocas o piedras medianas que puedan interactuar y disipar un poco este movimiento. Al tener solamente arena o un terreno muy arcilloso, sin cantidad de piedras, va a haber un fenómeno que se llama liposacción, donde las ondas sísmicas hacen que todo el terreno se remueva y se acomode de diferente forma, ocasionando que una cimentación pueda acentuarse. Es por eso importante tener en consideración todas las recomendaciones que existen en la E050, donde nos hablan de esta interacción entre suelo y cimentación. Bueno, vemos que estamos subiendo, recuerden constructores, pueden aquí, a ver, los invito a que todos puedan etiquetar a este compañero que ustedes crean que se les es importante que sepa esta información, ¿no? Los voy a invitar a que pongan en comentar, arroba, y etiqueten a un compañero, a un amigo, a un familiar que de repente estaba planificando realizar la construcción de su vivienda y que quizás no ingrese hoy, pero pueda saber, le pueda llegar una notificación para que lo pueda ver después, tranquilamente, este video y seguramente cuando llegue a esta parte, les va a agradecer porque va a encontrar la información que le va a ayudar a evitar tener gastos innecesarios en, justamente, esta invitación la hacía por Instagram y por Facebook, mi Facebook, donde se mencionaba de que he tenido muchos clientes que me han enviado sus planos para poder realizar la conciliación y empezar a construir. Y, lamentablemente, he tenido que devolver muchos planos porque tenían justamente todas estas fallas que les voy a mostrar en unos minutos y que corregirlas en campo o decirle, ya lo voy a corregir, bueno, sería hacer nuevamente el diseño y eso sería un costo que, de todas maneras, se tiene que pagar. Y para que no haga más gastos, yo lo devuelvo para que la persona que ha diseñado este proyecto pueda corregirlos. Pero, lamentablemente, en muchos casos ustedes ya entenderán, cuando hay veces hacen mal producto y saben que lo han hecho mal, las empresas que hacen este tipo de trabajos desaparecen. Ya no responden los mensajes, no hay conversación. Y es ahí donde el propietario tiene que volver a pagar otro monto para que esto se pueda realizar correctamente. Si ustedes quieren ayudarle a sus compañeros, a sus amigos, a algún, ahí está, están compartiendo, veo a Luis Campos, a ver, a Nino González, está etiquetando a César García. Muy bien. Es importante porque hacer otro gasto más para poder realizar un buen diseño de un proyecto, hablamos de 5.000 soles más, 6.000 soles más, 7.000 soles más, dependiendo del área, del número de pisos. Pero, como lo mínimo, un buen diseño está entre esos montos. Entonces, hacer todo ese gasto adicional por no saber esta información, realmente, ustedes pueden ser una gran ayuda para esas personas para poder ayudarles a evitar ese monto, esa nueva inversión. Ahora veamos sobre la norma E060. En esta norma E060 vamos a hablar sobre el concreto armado. Y, bueno, todavía no llegamos a la siguiente, que es la E060, pero en la E060 está, digamos, el sistema estructural concreto armado, es actualmente, actualmente, no hablamos de hace años, pero actualmente es de los más utilizados. Todas las viviendas que están, que están siendo diseñadas en estos momentos, a partir del 2015, diría yo, están bajo este sistema. Ya la albañería confinada no es el sistema más usado. Quizás es el sistema más construido, pero no es el más utilizado en estas nuevas construcciones, porque se conoce su deficiencia si pensamos en realizar edificaciones altas. Justamente por eso, es importante saber y conocer cómo se va a comportar nuestra estructura y cómo podemos plantear nuestra edificación para que podamos tener una estructura sismo resistente bajo esta modalidad, bajo este sistema estructural. Y justamente llegamos a la E070, que es la albañería. A ver acá, creo que me parece algún tema. Sí, bueno, básicamente aquí en las imágenes podríamos comentar, podríamos comentar cómo es que se comportan nuestras columnas, ¿no? Las columnas que tenemos aquí, ¿no? Las cargas que van a asumir, ¿no? Todo el diagrama de fuerza cortante, vamos a diseñar cuántos estribos, vamos a colocar en nuestra estructura, de qué dimensión tiene que ser este ancho de la columna. Todo esto de aquí, cómo calcularlo, cómo considerar estas cargas, vamos a encontrarlo en la norma E060. Diferentes recomendaciones, tanto para el diseño como también para la construcción, se encuentran dentro de este apartado. En el caso de la E070, tenemos aquí una tabla que nos muestra el tipo de ladrillo que vamos a utilizar, según también las características de su resistencia a la comprensión, que es básicamente la importancia que van a tener estos ladrillos para que puedan soportar diferentes fuerzas, tanto cortantes como también fuerzas de, fuerzas axiales, fuerzas de compresión, para que puedan soportar nuestra edificación. Como ven, su resistencia es muy baja. Esto justamente habla de que no puede gastar tanta cantidad de peso, o sea, tantos pisos para construir. Normalmente trabajan muy bien para dos pisos, tres pisos máximo. Si hablamos ya de cuatro pisos para arriba, según el tipo de arquitectura, vamos a recomendar utilizar la norma, el sistema constructivo de concreto armado. En esta parte, en este apartado, en la E070, ustedes van a encontrar diferentes recomendaciones de cómo emplear, cómo realizar el proceso constructivo de un sistema de albañería confinada. Bueno, aquí termina el repaso por las diferentes normas que nosotros vamos a tener que repasar. Vamos a tener que visualizar para que podamos entender mejor cada uno de esos apartados. Hay mucha información que vamos a poder entender sin ser ingenieros. Es básicamente proceso constructivo. No le tengan miedo. En la primera parte de todas estas normas que les he comentado, van a poder encontrar la parte técnica, la parte de diseño, pero después van a poder encontrar la parte de proceso constructivo, que es quizás la parte que ustedes van a poder comprender mejor. Y, bueno, les invito a leerlas, les invito a poder repasarlas, hacer una lectura cotidiana, de repente un párrafo o una hoja cada día, seguramente en la hora de almuerzo, en la hora de desayuno, en la obra, si ustedes se compran el librito, lo van a poder hacer muy bien. O quizás desde el celular también lo van a poder hacer. Muy bien, vamos a ver quiénes más han etiquetado. Perfecto. Saúl Hilario. Saúl ha etiquetado a Hilario. Fidesac, contratistas. Hablemos del sistema híbrido, me dicen. Bueno, sistema híbrido hablaríamos de combinar ambos sistemas. Como el sistema dual también, donde vamos a, y si bien estamos dentro de un sistema, estamos combinando diferentes elementos estructurales, que también está siendo bien utilizado para poder controlar los sismos y, bueno, para economizar básicamente la estructura. A ver, Luis Enrique ha etiquetado a Máximo Ricardo, por tela, perfecto. Carlos Jaén ha etiquetado a Fausto Jaén, perfecto. Me imagino que es el hermano o el primo, pero muy bien, muy bien. Todos ustedes que están etiquetando a sus familiares, a sus amigos, estoy seguro que ellos les van a poder agradecer. Y, bueno, vamos a repasar, ahora sí, directamente, cuáles son las observaciones más comunes que se presentan en este tipo de planos mal diseñados. Empezamos con la primera observación. Esta es sobre las especificaciones técnicas. Aquí, en algunos casos, falta detallar resultados del diseño sismoresistente, como el sistema estructural, qué tipo de sistema estructural se ha utilizado. Algunas veces solamente encontramos estas especificaciones técnicas, simplemente este detalle, ¿no? Donde mencionan quizás solamente la resistencia al concreto, la resistencia del acero, la resistencia a la ofrecencia del acero, el tipo de cemento, algunas recomendaciones, la albañería, ¿no? ¿Cuáles serían las características de este ladrillo que se va a utilizar? Pero, nada más. Incluso algunas veces, a veces, también solamente recombinan adicionales, recubrimiento. Digamos, datos que son genéricos, casi, claro, claro que en algunos casos, la resistencia a la compresión al concreto, podríamos manejar también con 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero son, digamos, menciones genéricas que no nos dicen cómo se va a comportar nuestra edificación. Y es lo que debemos nosotros considerar. ¿Cómo es que se va a considerar? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo se va a desplazar en el sentido Y? En el sentido, perdón, X, en el sentido Y. ¿Cuál es el tipo de suelo? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué zona se encuentra? ¿Cuál es el uso? ¿Va a ser un uso de vivienda? ¿Va a ser un uso de un local comercial? Etcétera, ¿no? Varios datos que cada proyecto, según su arquitectura, nos va a decir y según su ubicación también. La importancia del estudio de suelos que se mencione, cuáles fueron los resultados del estudio de suelos, cuál fue la capacidad portante del terreno. Todo eso es vital para que podamos nosotros entender que ese proyecto se ha diseñado en base a parámetros y no en base a datos genéricos. Ahora, ahora partamos al siguiente punto y es que en muchos casos no se considera justamente el, este espacio de acá, aquí deberíamos tener, ¿qué le falta aquí? A ver, ¿quién se ha dado cuenta qué le falta en el contorno de nuestro proyecto? ¿Qué le falta mencionar? A ver, le falta la junta sísmica, ¿verdad? La junta sísmica es lo que le faltaría mencionarse en esta parte de aquí. ¿Cuántos centímetros o cuántas pulgadas nos vamos a separar del lindero o del límite de la propiedad? Si bien nosotros vamos a empezar a construir, es importante, así no tengamos vecinos, separarnos de nuestro perímetro. Si bien nosotros tenemos seis metros de ancho, bueno, si tenemos que dejar cinco centímetros en cada lado, tendremos que construir en un ancho de cinco metros noventa. Y es importante tener en consideración cuánto es lo que nos corresponde. No siempre va a ser cinco centímetros de acuerdo a la altura, de acuerdo al comportamiento, cómo se va a desplazar. En diseño se va a calcular cuál va a ser esta separación. Así que es algo que nosotros debemos considerar y debemos buscar siempre en nuestro plano. Bueno, acá dice Joana al cinco centímetros, aquí dice Junior quiste una pulgada. En el reglamento mencionan que como mínimo serán tres centímetros, pero no es que sea siempre tres centímetros. Normalmente usan una pulgada, ¿por qué? Porque compran un tecnoport y el tecnoport lo venden por pulgadas. Y las pulgadas es una pulgada, ¿no? O sea, no hay... También hay de media, pero bueno, media sería demasiado pequeño. Lo que más se saca a tres centímetros sería una pulgada. Pero no es así, ¿no? Si bien tengamos... Podemos usar tecnoport, también podríamos usar otro tipo de encofrado, como triplays, que puedan fijarse y puntalarse, si tenemos una edificación vecina, fijarse provisionalmente ahí para que no empuje el concreto. O si no, meter, mezclar, ¿no? Meter una pulgada de tecnoport con media pulgada, mezclar y poder lograr y acercarnos por demás, nunca por menos, de lo que nos piden los planos. Eso ya es tema de cómo ingeniarse en obra. Pero hay que tener en consideración siempre dejar la junta sísmica. Y si no existe la junta sísmica en los planos, lo que nos toca hacer es hacerla nosotras, ¿no? O sea, considerarla nosotras, modificar nuestros ejes y tenerlas en cuenta en el proceso constructivo. Otro punto, otra falla muy común, es la falta de denominación de las placas, de las columnas, de los planos. Hay veces se diseña, y esto se van a dar cuenta fácilmente. Si ustedes no ven la nomenclatura, qué tipo de placa es, qué tipo de columna es, posiblemente ese plano no ha sido diseñado correctamente, o por lo menos nos da a entender de que no ha sido revisado antes de plotearse. Quizás se nos puede escapar el grosor de línea. Se nos puede escapar de repente, ponerle un hash en las columnas, en las placas, o hacer, no sé, olvidarnos del hash, hacer las letras muy pequeñas, etcétera. Pero siempre tiene que haber concordancia y concruencia entre lo que figura en los planos, en la parte de la planta, con lo que figura en los detalles. Y revise muy bien. Por ejemplo, esto de aquí es una columna circular. Aquí al costado, aquí arriba, o acá, o en esta parte de aquí, debería figurar su nombre. ¿Qué columna es? La columna C1, ¿no? Esto es la columna C2. Esta es la columna C3, ¿no? ¿Qué tipo de columnas son? Porque si bien aquí no vamos a verificar qué aceros tiene, pero vamos a tener seguramente un cuadro, un cuadro donde nosotros vamos a tener el tipo de columna, ¿no? La columna C1 tiene ciertas características, ¿no? Tiene cuatro fierros de cinco octavos. Los estribos que vamos a utilizar para esta columna son de cuántos? Son de tres octavos, son de ocho milímetros, de cuántos, de cuál es su espesor. Todo eso vamos a ver en el cuadro, ¿no? En este cuadro de columnas. Pero en planta debemos saber dónde se encuentran. Debemos ubicar esta C1, ¿dónde está? Está aquí. Es esta de acá, ¿no? Es importante tener bien claro, mapeado cuáles van a ser las columnas y si un plano no está correctamente ubicado, bueno, vamos a hacer cualquier tipo de estructura menos la que es la ideal para el proyecto. Ahora veamos lo que, otro problema, otro problema muy común. A ver, coméntenme aquí debajo, aprovechando que ya estamos tocando y ya nos estamos recordando seguramente algunos proyectos que hemos revisado. Coméntenme qué tipo de problemas han encontrado ustedes, qué es lo que les ha llamado la atención en uno de los planos que les diga o les haga pensar de que no ha sido diseñado, haya sido un plano que se haya copiado o que no se haya diseñado correctamente, también puede ser. Entonces, coméntenme aquí debajo cuáles serían las observaciones que ustedes han tenido en los diferentes planos. Voy a estar leyendo sus comentarios, como siempre los leo, y voy a estar comentando también al respecto, ¿ok? Bueno, veamos ahora con este nuevo error. Lo que tenemos acá es las vigas, y es que cuando un plano no se han tomado el tiempo de calcular puntualmente cómo va a ir estructurado en acero y en concreto nuestras vigas, dibujamos simplemente por predimensionamiento algo rápido, algo fugaz, como antiguamente se hacía. Incluso los ingenieros arquitectos hacían, como eran edificaciones básicas, lo hacían con predimensionamiento, nada más, algo simple, algo sencillo. Pero ahora que se edifican edificaciones de cuatro pisos, seis pisos, siete pisos, ya no podemos hacer eso, ya no podemos ser tan libres en poder simplemente optar por una dimensión mínima para una estructura. Es por eso que cuando nosotros vamos a diseñar las vigas, debemos realizar no solamente este tipo de detalles, ¿no? Donde hacemos un corte de la viga, mencionamos la cantidad de acero que pueda tener. Claro que aquí le falta, ¿no? Aquí debería decir, ¿no? Estos son dos fierritos de cuánto, ¿no? De cinco octavos, de media, ¿no? Mencionar qué fierros son estos de aquí. De repente los fierros de abajo son de una pulgada, por decir. Bueno, acá ya vemos el estrigo de tres octavos, vemos la separación, pero solamente vemos de este espacio, ¿no? De este espacio de aquí, solamente en ese momento. Pero actualmente las vigas, lo que ocurre es que cuando se diseña, tienen diferente comportamiento y van a necesitar un reforzamiento adicional. Justamente este fierrito que ven aquí debajo, ¿no? Que solamente va de este apoyo, solamente va hasta un metro veinte a la izquierda y un metro quince a la derecha. Ese es un refuerzo que va a ir en solamente este espacio de aquí. Solamente aquí. No se va a ir de extremo a extremo. Solamente va a estar en ese espacio. Entonces, en esta parte de aquí, nosotros vamos a tener una distribución diferente que vendría a ser este detalle de acá, este corte de acá, ¿no? Acá solamente te mencionan cortes, pero no te mencionan cómo es que se van a desarrollar estos aceros. Y es importante saber cómo es que se van a desarrollar. Si va a tener algún tipo de refuerzo. Por ejemplo, acá también, ¿no? Tenemos bastones que se le está añadiendo en los extremos. Bueno, en este extremo. En ese extremo no. Seguramente no lo necesita, pero en este extremo sí. Y por eso es que está agregando este bastón adicional. Entonces, considerar qué diámetro es este reforzamiento, de qué dimensión tiene. Todos esos datos no lo vamos a poder ver en un simple corte. Tenemos que tener un detalle puntual de la vía. Y ustedes, siempre que tengan un proyecto, revisen que tenga este detalle para que puedan verificar de que este plano se han tomado el tiempo para diseñar. Incluso, en planos, en otros planos yo he visto que te marcan, si hablamos de un eje largo, ¿no? De un extremo al otro extremo, te marcan en qué parte se va a dar el empalme. Recuerden que es diferente empalmar en los fierros negativos que en los fierros positivos. El empalme no se va a dar siempre en la misma ubicación. Y en algunos planos se toman el tiempo para poder detallarte dónde vas a dar ese empalme para que no te tome tiempo a ti en campo. Si no lo encuentras, bueno, tienes que hacerlo en campo. Pero hay planos donde te dan hasta ese punto de alcance. De hecho, que no es obligatorio para todos los que diseñan hacer eso, pero, bueno, algunos se toman el tiempo para hacerlo. Eso, si ven solamente detalles, cortes de las vigas, está mal. Si ven detalles, como les muestro abajo, es un plano bien diseñado. Ahora veamos otro caso. Aquí tenemos el tema de las escaleras. Algo que, bueno, si bien es una edición, la escalera no va a controlar el sismo, no va a soportar peso de la eficacia, pero sí va a ser una estructura de tránsito. Y, bueno, si no la estructuramos bien, este va a tener problemas, va a ser un riesgo. Normalmente nosotros, cuando queremos trasladarnos de un piso a otro, vamos a pasar por las escaleras. Si no la estructuramos bien, imagínate que se caiga la escalera, ¿por dónde vamos a salir a la calle? Entonces, lo que vemos aquí arriba, vemos una escalera que, si bien tenemos ubicada, ¿dónde están los aceros? La forma de las gradas, ¿no? Cómo es que se están distribuyendo los aceros aquí. Pero no vemos detalles, ¿no? Les falta de qué diámetro es esta varilla, ¿no? ¿Qué diámetro es? ¿Será de media pulgada? ¿Será de tres octavos? Etcétera. También, si es que vamos a colocar un refuerzo, algún, si por aquí vamos a colocar algún refuerzo, imagínense, hay que saber las medidas, ¿no? Hay que acotar la escalera para poder darse cuenta. Por ejemplo, aquí han acotado, pero han acotado mal. Es importante también darse cuenta, no vayan a pensar, a veces se les pasa cuando plotean, escalan a una escala en 1,25 y cuando se plotea, se explotea mal, las cotas cambian. Pero es importante darse cuenta de que, por ejemplo, aquí se confundieron en el espesor, dice 30, pero seguramente es 15, como se duplica por el tema de las escalas, a veces ocurre eso. Por ejemplo, el tema del acotamiento, que se les pase esto, es posible. A todos nos puede pasar. Pero el tema de que falte mencionar la distribución, a cada cuánto van a ir estas varillas, ¿no? A cada cuánto se van a colocar esos datos, el diámetro de la varilla que se va a colocar, va a ser muy importante para que la estructura sea la correcta y no se tomen datos que uno, por su experiencia, pueda colocar y esto pueda llevarse al error. Aquí debajo les pongo un detalle que sí está bien detallado, está bien graficado. Acá vemos, digamos, estos fierros son de media, acá dice cada 20 centímetros. Acá nos menciona que va a haber un empalme, ¿no? Del fierro que viene por aquí abajo, y menciona cuál es la longitud de empalme. Estas varillas que están aquí también tienen, por ejemplo, otro diámetro que la varilla que está aquí arriba. Hay que tener en consideración ello, saber de qué diámetro es, si se va a empalmar cuál va a ser la longitud, de referencia también los pasos, ¿no? Los pasos, cuáles van a ser sus dimensiones de cada uno de los pasos para que uno pueda esto llevarlo a trazar en obra y no estar revisando, abriendo los planos de arquitectura. Con esto te puede ayudar a agilizar. Y pasemos a la siguiente, ¿no? Antes de eso, vamos a repasar qué es lo que ustedes mencionan, cuáles son los errores. A ver, vamos a ver, vamos a irme atrás, para los que han comentado primero. Desde atrás, desde atrás. Bueno, las juntas sísmicas, exacto, ¿no? Junior Quispe, FATSAC, contratistas, están atentos. Juntas sísmicas, sí, la pregunta que hice anteriormente, eso es lo que faltaba a ese plano. Bueno, muy bien. Johanna, Renzo, John, 5 centímetros, 5 centímetros. A ver, acá vi uno que comentaba sobre esta dimensión. Acá está Luis Campos, mencionaba, la junta varía de acuerdo a la columna o placas. Puede ser de una pulgada o dos. Bueno, el tema de la junta sísmica, como ya les había comentado, va a variar de acuerdo a dos puntos muy importantes. Uno va a ser la altura de la edificación, esta altura va a reflejar muy bien cómo es que se va a desplazar la estructura en un momento sísmico y lo va a determinar ya el cálculo estructural, donde vamos a ver cuál va a ser la deformación de la edificación, cuáles van a ser sus desplazamientos máximos, los cuales se van a tomar, bueno, los desplazamientos máximos van a ser cómo es que se va a desplazar la edificación, cuál va a ser ese desplazamiento máximo que va a tener la edificación, y justamente la junta sísmica es para evitar que esta edificación, nuestra edificación, colisione con otra o interactúe con otra. Y para que esto se logre, deberíamos garantizar que cuando se dé este desplazamiento máximo, tengamos esa libertad de movimiento. Y es de acuerdo a esa dimensión es que vamos a plasmar nuestra junta sísmica, pero como mínimo será tres centímetros. Ahora veamos aquí, Roland Jimmy menciona que los errores de un plano es bajar las montantes por las vigas. Exacto, sí, justamente ya está en una supervisión de un proyecto donde habían pasado casi 100% todas las montantes por las vigas y estamos realizando el reforzamiento y aprovechamos en sacar todas esas montantes, sacarlas de las vigas y picar nuevamente esos tramos, porque en muchos casos lo que habían hecho era cortar los fierros para que puedan pasar los tubos. Algo realmente criminal para la estructura, que gracias a lo que se ve en internet, a lo que las personas entienden, cuál es la importancia de poder tener estructuras que realmente estén conectadas para darle más seguridad a la familia, se están realizando esos cambios. Digamos que más montantes de desagües, sí, eso es algo muy común en el tema de campo, básicamente. Ahora que estamos viendo los planos estructurales, quizás no tengamos en consideración aquí todavía las montantes, porque el proceso de diseño es primero la arquitectura, después la estructura, y una vez que se estructure, recién vienen las instalaciones. ¿Por qué? Porque las instalaciones tienen que respetar tanto la arquitectura como la estructura para que puedan pasar, para que puedan distribuir sus tubos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nos saluda Romy Villanueva desde Chosica. También nos saluda, a ver, ¿quién más? Tenemos a Juancho López desde Motupe, Lambayeque. Inge en vigas, Oscar nos menciona, Inge en vigas de cimentación, vi que los aceros en las esquinas no van cortados, si no lo ponían entero. Eso puede explicar, menciona. Las vigas de cimentación, vi que los aceros en las esquinas, en los aceros en las esquinas, te refieres a los aceros que están en los extremos de la viga, los que forman el cuadrado, el rectángulo. Bueno, estos aceros, imagínate, si tienes una longitud de viga, o vas a empatar una viga de una longitud de 20 metros, o de 12 metros, un fierro entero no te va a dar. Entonces, si se puede empalmar, lo ideal está en donde empalmar, y vamos a verlo seguramente más adelante. Tumbes presente, dice Fermín Eber. ¿Qué tal? Tumbes es una región, un departamento que no he podido visitar hasta el momento. Me mencionas qué lugar sería ideal para poder visitar. Estuve cerca, estuve en Piura, pero no pude llegar a Tumbes, y Puno también. Acá Oscar Ramos, menciona que nos saluda desde Puno. Todavía, creo que he pasado por Puno, pero eso no es visitar. No he pasado por Juliaca, pero no he conocido, no he disfrutado de su comida, y de su clima. Seguramente, para diciembre, en la fiesta de las Candelarias, espero escaparme y conocer Puno. Verquimás nos está saludando desde Cusco. No, Cusco sí, Cusco sí lo conozco. Creo que más que Lima, Cusco es imposible no visitarlo. Marc Berto nos saluda desde Puno. A ver, Talavera nos menciona, otro error en los planos de estructuras es no colocar columnetas en muros de división. Justamente, me parece que es lo que tenemos aquí. Así estamos acá. Falta de columnetas en el sistema dual de concreto armado. O el sistema de pórticos también. Si nosotros vamos a tener en consideración un sistema de pórticos, es importante independizar nuestros muros, porque lo que va a trabajar, lo que se va a desplazar durante un sismo, van a ser, o se ha considerado, que solo sean las columnas y las placas. Entonces, si nosotros conectamos los muros a estas columnas, lo que va a pasar es que nuestra estructura principal, las columnas, las placas, van a fracturar nuestros ladrillos. Por eso es importante separarlos. Tener una separación mínima de una pulgada para que se pueda dar este desplazamiento correcto. Acá vemos, vemos aquí, tenemos las columnas, y acá, esto es el extremo de la casa, esto es la parte posterior. De todas maneras, aquí va a haber un muro, y este muro tiene que independizarse y tienen que colocarse columnetas como la que vemos aquí, estas columnetas, por ejemplo, esta termina acá, acá debe haber una puerta, me imagino, entonces acá va a haber un muro. Este muro va a estar sujeto por estas dos columnetas, ya que no está conectada a esta columna que se va a desplazar de una forma que podría dañar a nuestro muro. Es importante tener estas columnetas para poder indemnizar nuestro muro. Veamos aquí, tenemos ahora la falta de columna fuerte, y bueno, falla de columna fuerte y débil, algo que puede ocurrir, algo que podemos evitar, podemos identificar, es importante que nuestra columna sea de mayor dimensión que nuestra vid. Recuerden que esta falla ocurría muy a menudo, antiguamente, porque se pensaba, o cuando se estaba en el techo, planeaban reforzar el techo y hacían vigas más grandes. Trataban de resolver quizás el problema que se tenían por las luces de la estructura, pero no se pensaba en que si nosotros reforzamos arriba, también tenemos que reforzar abajo, y las columnas quedaban muy angostas. Entonces, esta falla se conoce como columna, viga fuerte, columna débil. Para eso, como mínimo, una viga o una columna, una columna, para que se pueda entender mejor, una columna tiene que tener el mismo diámetro que, perdón, la misma sección que la viga. No puede ser menor. Si la viga es de un pedalte de 60 por 30, bueno, la columna como mínimo también tendrá que tener 60 por 30 para que pueda conectarse y para que la transferencia de carga pueda ser fluida, fluida, ¿no? Para que pueda ser equivalente. Bueno, estas son las fallas más comunes que puede identificar en los planos. Existen muchas más. Nos gustaría tocar una segunda oportunidad, más fallas, para que ustedes puedan conocer, para que puedan identificar en los planos. Pueden, digamos, seguir comentando aquí, a ver qué otras fallas ustedes encuentran. Por ejemplo, Marco Luis nos dice las dimensiones del paso y contrapaso de la escalera que se indican en el plano estructural son dimensiones acabadas. En planos estructurales no deben considerarse el acabado. Y es también otro error que se comete muy a menudo. Por ejemplo, tener una viga, si nuestra columna en estructuras figura de 30 por 60 en planta, o perdón, en arquitectura, la planta de arquitectura no debe ser de 30 por 60. Si esta está centrada, está en el medio, debería ser de 33 por 63 como mínimo. ¿Por qué? Porque en estructuras no consideramos tarrajeo todavía. Solamente consideramos la estructura, netamente la estructura. Y bueno, ahí viene la pregunta, ¿qué hacer si es que en nuestro plano de arquitectura figura de 60 por 30 y en el plano de estructuras también figura de 60 por 30? Bueno, el que manda en este caso va a ser el plano de estructuras, porque si nosotros modificamos secciones, estaremos modificando el diseño y sería menos, más débil la estructura. No podríamos realizar eso. Otra consideración que podríamos tener es consultar directamente con el profesional si es que se puede hacer esa variación, pero lo que manda en estructuras, la dimensión que se tiene considerada en estructuras se debería respetar. Ya en arquitectura tendríamos que modificar, perder ese centímetro y medio en los ambientes y se tendría que manejar ya por ese lado. Pero normalmente nosotros cuando manejamos en el diseño estructural no manejamos, a ver, ¿cuánto sería? Si fuera 30 menos 3, 27 por 57. No, es complicado que en estructuras estemos digitando números así. Ya en arquitectura se añade después ese centímetro y medio, al igual que el contrapiso. Bueno, ahora pasemos a las soluciones para poder evitar como ven al inicio para poder tener un buen diseño. De todas maneras tenemos que hacer un estudio de mecánica de suelos, tenemos que revisar cuáles son los resultados del estudio de mecánica de suelos y ver si estos resultados se plasman en nuestro diseño, en nuestras especificaciones técnicas, que es la que van a encontrar en la lámina número 1 de su proyecto. Punto número 2, la memoria de cálculos es algo que debemos solicitar a nuestro profesional que está diseñando el plano. Van a poder ver cómo es que está modelada la estructura si la edificación tiene cuatro pisos. Bueno, en el ETAB se tienen que modelar los cuatro pisos más el tanque elevado que es esto de acá. Esta parte que ven aquí es el tanque elevado. También se tiene que considerar esta estructura porque va a interactuar cuando pase un movimiento sísmico. La memoria de cálculo es un, digamos, una muestra de que se ha hecho un diseño y personas que no realizan diseños no entregan memoria de cálculos. Es, digamos, un camino por el cual ustedes pueden identificar si ese proyecto se ha diseñado. Revisión de un especialista nunca está de más. Ustedes pueden, si ustedes tramitan una licencia de construcción, va a haber un profesional que va a revisar este expediente y si no, van a tramitar, bueno, es importante que un especialista les pueda dar una observación del proyecto rápidamente. Nosotros nos podemos dar como ingenieros civiles identificar si el proyecto cumple con los estándares mínimos para que puedan ser construidos de acuerdo a las características que va a tener el proyecto. Y las recomendaciones finales es que realizar planos estructurales con profesionales capacitados va a ser la mejor solución para evitar estos problemas. ¿Cómo encontrarlos? Bueno, ustedes pueden pedir la colegiatura del profesional poner en internet de Google ingenieros colegiados le va a aparecer la página del sí del colegio de ingenieros del Perú ustedes ingresan bien sus datos completos del profesional o su código sí y va a aparecerle si es colegiado y si está habilitado. Si es que el profesional ha tenido problemas ha tenido denuncias ha estafado ha hecho un mal diseño se le ha caído alguna casa el colegio lo que hace es simplemente quitarle la colegiatura o sancionarlo y va a aparecer ahí como no habilitado o si el profesional que ustedes están contratando de repente no es colegiado no va a poder firmar ese plano entonces cuando ustedes pongan los datos no va a aparecer ustedes pueden hacerlo tranquilamente con cualquier ingeniero civil incluso que pueda estar en redes sociales pueden poner mis datos en el SIP y van a ver si soy colegiado o no soy colegiado también no utilizar planos de otras obras para el proyecto actual ya que las consideraciones pueden no ser las mismas es importante esto no confiarnos de que si acá hay una casa de 6x20 allá voy a hacer otra casa de 6x20 adapto la arquitectura y mantengo la misma estructura puede haber simplemente una diferencia de suelos que ya cambie el diseño tres asegurarse que al momento de construir se respeten las especificaciones técnicas de los planos si bien diseñamos los planos debemos respetarlos si no para qué hemos diseñado no tiramos la inversión que hemos hecho a la basura y hagamos caso a lo que se han hecho o lo que se tiene descrito en los planos si es que han sido bien diseñados bueno eso ha sido todo por esta capacitación gracias a las personas que se han conectado todavía no se vayan vienen algunas preguntas más y el sorteo para ver si ustedes llevan los premios que tenemos el día de hoy César nos va a comentar un poco sobre cómo vamos a realizar este sorteo perfecto Ronald muchas gracias y bueno muchas gracias a todos los que se han conectado agradecemos su participación y también veo que han dejado algunas preguntas lo vamos a ir resolviendo en el transcurso de la capacitación bien antes de empezar con los premios y sorteos creo que están muy atentos a eso vamos a comentarles un poco ya le hemos dejado el link de la certificación para que puedan llenar las preguntas recuerden que son cinco preguntas y puedan obtener su certificación al finalizarla voy a compartir pantalla bien bien comentarles que para los que participaron en la última capacitación mientras va pasando los slides no se preocupen que hoy estaremos sorteando el premio que quedó pendiente bien ahí está ya como les comentaba bueno primero empezando que para los que se conectaron y los que están ahora en esta capacitación ya estarán participando del sorteo que se realizará en la próxima capacitación que es un taladro percutor eléctrico Wauker y un Merce de Perú de por sí ya todos los que están acá y estarán participando del sorteo y mencionarles también que los que se conectaron en la capacitación del 15 de febrero estarán participando del sorteo de hoy y bueno estarán en instantes estarán mencionando quién es el ganador también mencionarles que para los que se conecten a la capacitación del 8 de marzo estarán bueno con el tema de certificación de perfilómetro láser estarán ingresando al sorteo de un medidor láser 20 metros Bosch y un Merce Cider Perú ahora sí empezamos con el sorteo y bueno el ganador de esta noche es Víctor Omar Palacios Palacios felicidades Víctor Omar Palacios Palacios a ver si estás conectado ahí escríbenos en los comentarios para tenerte en cuenta y llegar contigo más fácil más fácilmente bueno otra vez menciono Víctor Omar Palacios Palacios por favor a ver si estás con vida escríbenos en los comentarios para tenerte en cuenta y bueno conectarnos y poder hacer la entrega de tu premio felicidades Víctor Omar Palacios Palacios bien bueno mientras va pasando las PPTs voy mencionando un poco acerca de lo que de los premios el ganador es el ganador de esta noche se ha acreditado el premio de la tabla Lenovo M8 y Hummer Cider Perú bien ahora sí ¿por qué elegir Cider Perú? punto número uno el fierro de construcción Cider Perú es producido especialmente para las exigencias de la construcción en nuestro país cuenta con corrugas que permiten una mayor adherencia al concreto el fierro de construcción está por encima de las tolerancias mínimas especificadas en la norma técnica peruana y la norma técnica internacional cuenta con la marca de garantía Cider Perú que tiene más de 65 años en el mercado peruano y con el respaldo de más de 120 años de Kierlau somos la única siderúrgica en Perú acreditada por el INACAL como un organismo de inspección tenemos un laboratorio de ensayos acreditado por el INACAL que nos permite emitir informes de ensayos garantizando la confiabilidad de sus resultados y por último cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001 ISO 14001 e ISO 45001 ahora llegó la hora de la certificación bien lo que van a tener que hacer es completar sus datos de manera correcta sobre todo los más importantes que son los nombres y apellidos de manera elegible que es dicho sea de paso los datos que van a aparecer en su certificado al finalizar van a tener que ir a encuesta a la parte de ir a encuesta responder las 5 preguntas que están en el formulario recuerden que para tener el éxito de este formulario van a tener que responder como mínimo 3 preguntas de manera correcta y bueno al finalizar bueno le dan finalizar y podrán obtener su certificación recuerden que lo van a poder descargar en PDF de manera inmediata bien llegó la hora de las preguntas y voy con la primera que la hace Nietzsche y su pregunta es ¿cuál es la diferencia entre estructura dual y mixta? ¿qué tal? sistema dual y sistema mixto menciona sí bueno el sistema dual combina lo que son las columnas y las placas mezclamos el sistema de muros estructurales que vendría a ser las placas y mezclamos con el sistema porticado ambos pertenecen a la misma familia de concreto armado y se conoce esta consideración como una estructura dual un sistema dual y sistema mixto mencionan ya hay digamos un debate sobre eso sobre si es correcto utilizar dos sistemas estructurales diferentes porque aquí estaríamos utilizando un sistema de concreto armado y mezclándola con un sistema de albañería confinada para que puedan formar parte de una sola estructura es importante que se entienda que los ladrillos en este caso con estructura mixta no estarían cargando peso pero si estarían soportando fuerzas cortantes que son originadas por el sismo y se utilizarían los ladrillos para que puedan soportar estas fuerzas cortantes ahora esto tiene su límite también no siempre se va a utilizar los muros ladrillos normalmente cuando se hace un sistema dual ya no se utilizan los ladrillos para poder soportar fuerzas cortantes porque basta con las placas y es mucho más óptimo hacerlo todo con placas y no utilizar los ladrillos en esta mezcla de sistemas estructurales bien vamos con la segunda pregunta y la realiza Marco Luis Galvez su consulta es las dimensiones del paso y contrapaso que se indican en el plano estructural son dimensiones a esa sí sí esa justo la leí la leí y la respondí ok entonces vamos con la siguiente pregunta a ver la realiza Jaime Pérez y bueno su pregunta es cuánto debe ser la medida mínima de la garganta de una escalera ok la digamos la dimensión mínima sería de 12 centímetros la recomendable es que sea 15 centímetros pero como mínimo 12 centímetros también podría trabajar cómo se llamaba el marco que se llamaba el que preguntó anteriormente porque acá había un marco Luis Galvez que también ha hecho una buena pregunta que mencionaba este se puede colocar una columna fuerte claro marco Luis Galvez sí preguntó de nuevo que es el final y mencionaba y me parece interesante justo la leía mientras haces el sorteo y bueno felicitar al ganador de la tablet y decía se puede colocar una columna fuera del eje al costado porque le interrumpe el paso de su garaje y bueno la respuesta sería no porque lo que queremos es que lo que va a trabajar es justamente en el eje ya que en el eje va a recibir diferentes cargas no solamente en una dirección sino en dos tres o hasta cuatro direcciones es por eso que si nosotros movemos el eje estaremos descompensando las cargas y no estaría trabajando adecuadamente bueno sí César ¿cuál sería la siguiente pregunta? disculpa me te interrumpí en tu secuencia sí no 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 hay problema bueno la siguiente pregunta es de Javier Díaz Mendoza la pregunta es las montantes ¿por qué parte tienen que ir? las montantes justamente ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre las fallas que se puedan dar en estructuras perdón en sistemas instalaciones sanitarias instalaciones eléctricas vamos a hablar acerca también de esos puntos donde recomendaríamos pero te vamos adelantando de que esto tenemos que sacarla fuera de los ejes de las vigas y de las columnas y se recomienda que pasen por ductos de montantes que van a estar cercanas a estos a estos lugares donde se abastecer que son los baños o que pueda ser una lavandería o que pueda ser una cocina cerca de estos ambientes debe haber un ducto y es por eso que se recomienda que en arquitectura estas zonas estén juntas para que las montantes puedan estar cerca y puedan llegar a servir a estas salidas de desagüe que es lo que más dolores de cabeza genera bien y bueno vamos con la última consulta la hace José Vázquez Herrera la pregunta es ¿cuál sería el traslape correcto en vigas? me refiero al acero inferior ok para eso es importante entender cómo funciona la estructura y rápidamente lo vamos a realizar no tengo ninguna regla por aquí pero vamos a imaginarnos que si tenemos un fierro un fierro tal cual lo apoyamos en dos apoyos y vamos a ver que el fierro va a tener una deformación en forma de sonrisa y la parte central es donde más se va a deformar por ende cuando estamos hablando de los fierros inferiores no podremos empalmar en la zona centro sino empalmaremos en los extremos normalmente dentro cercano al apoyo en esa parte podremos empalmar no empalmemos en el centro porque es donde va a trabajar más eso sería la recomendación en vigas y en el caso del acero superior de las vigas los fierros que están arriba va a ser todo lo contrario los que más van a trabajar van a ser los fierros en la zona extrema por ende el empalme en los fierros superiores de las vigas deben ser en la parte central bueno eso sería todo por por esta noche agradecerles a todos los que se con las consultas también que se han realizado conmigo ha sido todo por hoy agradecemos agradecer también al ingeniero Ronald por su presencia por las ganas y por responder a todas las consultas hemos tratado de llegar a todo antes de finalizar no sé si quisieras agregar algo más Ronald bueno agradecerles a todos por la participación estén siempre con ganas de capacitarse hoy hemos tocado un tema muy didáctico muy fácil de poder ponerlo en práctica y bueno eso ha sido todo por esta capacitación y seguramente nos estaremos viendo en la capacitación de aquí a dos semanas perfecto Ronald muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron recuerden que si desean que toquemos algún tema de su interés lo pueden dejar también en la caja de los comentarios que nosotros estaremos pendientes hasta una próxima capacitación que tengan buenas noches